YouTube Clan La verdadera mujer informativa que no es de boca Que la que hay mi gente del YouTube Clan Sean bienvenidos una vez más a esta sección la cual denominamos La Fuente Agüe de Boca Ayayay La Red de Encendía Las Redes Calientes Como siempre Falla Fuego El Mundo del Espectáculo El Mundo del Espectáculo No se detiene, no para Tú sabes que Esto de India Freight Bullying 47 Se había hecho como una bullita Muchas personas pensaban Como que iban a volver Hicieron un llamado Porque ellos como que combinan Como que van a la par ¿Lo que se dice? Sí, cuando van A la par Pero vemos que De un momento a otro India Freight Sale con un novio nuevo Por decirlo así Lo ha mostrado en varias ocasiones Le hemos estado buscando la vuelta A ver si no es un tipo de marketing Porque a nosotros No nos van a engañar Porque tú sabes cómo es Que esta gente Es un bobo Que tú crees una cosa Y al final sale otra Y me di cuenta Como que el chamaquito Es un nuevo talento Es un artista urbano Parece que tiene Su par de pesos Y está con India Freight Y está con India Freight ahora India Freight lo ha publicado Como 30 veces ya En su Instagram Está muy más intenso Que el de Bullying Pero no se ha publicado Todavía no he visto una foto En su Instagram Dándole un piquito Ni siquiera Así que por eso Estoy dudoso Y estoy chivo Todavía ¿Crees tú que es una promo? Es una promo Parece que una promo Es de 3 mil dólares Cuando ven a ver Con todo eso Que ha hecho ella Una compañía También Una compañía Como de auto De auto import Una disquera Y también tiene Como un auto import Un auto import Artista India Freight O sea que India Freight Va a cantar ahora Se va a lanzar como artista La veo un video De modelo Pero Junto a varios artistas más Donde sale él también Ella como modelo principal Es un preview Veremos si sale cantando Ahora India Bueno Ahorita ¿Te imaginas que salgan India Freight? ¿Y cómo se llama el pana? A él le dicen La Coné La Coné Le dicen a él India Freight Y La Coné Amor Amor cibernético No Y que los comentarios No se hicieron esperar Muchos fanáticos Diciéndole De que bonita pareja Ese sí es lindo No con el feo de bullying Y otros también Se fueron en contra No Sonidita Que sigue Por eso que te pasan las cosas Porque tú estás publicando La gente Y baila Tú sabes Entonces Ella Lo que le respondió A los haters Y también le dejó caer Su cacareta Aquí a bullying Lo siguiente Dice aquí No suelo deponer esto Tampoco me gusta Pero lo dejo aquí Hago con mi vida Lo que me plazca Estoy Con quien yo quiera Mi maldita vida es mía Y subo mil veces Lo que quiera Al final Quien le duela Tiene el honor De no seguirme Lleven su maldita vida Desalma a su madre Que yo me lo gozo No me importa Lo que piensen Los demás Por eso no progresan Por estar Sufriendo los demás Hay muertos Que para mí Están vivos Escuchen esto Y vivos Que para mí Están muertos Bullying 47 Te fuiste Viene más Su maldita madre Todo aquel Que no me mantiene Ese fue el rafagazo Que India Frenó Aguantó más Ya la gente Publicando Y comentando Y aquí Le dejo caer Su vainita Bullying ¿Qué ustedes opinan Sobre eso? Eh Bueno Tú sabes que La gente Está acostumbrado Como a que Cuando ve a una A una persona Con otra figura O sea Una figura artística Con otra figura De los medios Que ya le pertenece Para siempre Ya es como algo Que Siempre ha sido así No solamente En República Dominicana Sino en el mundo Siempre ha sido así Bueno Jennifer López Con Marc Anthony Todavía hay gente Todavía hay gente Que celan A Jennifer López Como el antes Y antes de Marc Anthony ¿Había alguien más? Había otro Y antes de ese Había otro y otro Entonces La gente como que No se adapta A que A que Las parejas Pueden cambiar ¿Entiendes? Para que Oye Ella dijo en la entrevista Que no volvía A cometerle ese error De estar publicando Parejas Y la vemos más Sintesa que bullying Claro O sea Que cuando estaba Con bullying Pero ni con bullying Ella publicó Tantas fotos Así seguido Por eso Que creen Que es un marketing Pero Yo mismo estoy confundido Mira Ahorita Ahorita No dudes tú Que ahorita salga La Cone Featuring India Fresh Sí Que ya Ya está trabajando Ya Mira como está Y que artista Que así Ok Bueno Fácilmente La Cone Le pago una Por Promo Hay de 3.000 dólares Fue Algo así Porque hay demasiados Posts Hay demasiados Posts ¿A cómo le pagó Los posts? Hay que ver Hay que calcular Sus posts Y si es Tiene eso Realmente Un marketing Se le aplaude De verdad Porque no están Haciendo la típica Bayasada Que están haciendo Ahora ¿Cuál es la típica? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? La peleadera Y la lloradera También Hay artistas Que andan Con una cebolla En los bolsillos Cada vez que quieres Llorar Hay muchos artistas Diablo Pero tú La tenías guardada Esa era Tú nunca querés saber De él ¿Cómo que era? Yo he sido El respeto Por ese artista Y es un artista Que tiene su trayectoria Y es una canción De él A ver Hablador ¿Miguelton? Sí Dime, dime Dime No le falta El respeto No, no, no ¿De qué año Tú quieres que te la busques? El diablo Que me la digas ¿Cómo que te la digas? ¿Qué te la canto? De ahí No escribas más Mira, la última canción Se llama Una razón Ya buscaste ahí No, no, no Busqué no La peleita Ha participado En muchas vainas Tú sabes Dejá de leer Mi loco Dejá de leer Hombre Es verdad Mira cómo cambió la pantalla Es mucho cuantometraje ¿Qué pantalla? Está burlado Ahora que estamos hablando De artista Vamos a saludar A una de las cuantas gente Que le pedimos Que vayan a darle El apoyo al Blonky Y fueron muchísimo Porque Tú sabes El Blonky tiene mucho talento Y yo quiero que este artista No se quede ahí estancado Como mucho artista Que Tiene muchísimo talento Pero se quedan ahí Porque la gente A veces Tú sabes No está en eso Sino que está más En la controversia Vamos a saludar A la gente Que fueron a darle El apoyo al Blonky En su canal Yo Andy Copper Darlene Reynoso Lice Alias La L También aquí Edison Baez Byron Andrés Tyron Andrés Mateo Carla Mota Fendry Peralta Byron Byron Josué Entre otros Vamos a seguir saludándonos En los próximos videos Así que Vayan al video del Blonky Que está aquí en la descripción Y comentenle Youtube Clan Te está apoyando feo Youtube Clan Te está apoyando feo Suscríbanse a su canal Porque viene mucho palo Mucha artista sorpresa Y vayan y comentenle Vamos a hablar En el próximo video Cansiones fuera de liga Que no es el típico Dembow Vaina dura No le digan nada Para que vayan saliendo Viene durísimo No le digan nada Ya ustedes saben Nada que dejen su comentario Aquí Creen ustedes que es un marketing Lo de India Fred Y la Cone Hay que ver Si Bulling 47 Coge la cuerda También Vamos a estar pendientes En las redes de Bulling Que tengo una fotografía De India Fred Con su novio Con su novio Vayan a Instagram Si quieren ver esa fotografía Que la voy a publicar Deja de publicarlo en la mail No, un artículo la voy a publicar Para que vayan a Instagram A ver esa fotografía Bueno, hay una fotografía picante De la Mami Jordan Que nos mandaron también En otro blog Vamos a hablar sobre eso Vayan a Instagram también Que la vamos a subir a Instagram No, no Esa es un típico No la tumban en el Instagram Eso es Fue a la clara Fue así La Mami Jordan La Mami Jordan Se ha hecho Pero tiene su cuerpo duro Ella sí Súbela Hablamos ahora Niño Olmed 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 Gracias por ver el video.